En este vídeo continuamos visitando lugares hermosos en la provincia de Tarma... ...especialmente en el Valle del Coyana. Acompáñenme. Seguimos en Tarma y en este recorrido por más lugares en la provincia de Tarma... ...vamos a quedarnos en el Hostal Aruba. Ya estamos aquí, vamos a la habitación. Ya estamos en la habitación doble. Las cosas necesarias, la cama por supuesto, toalla, jabón y el baño completo con agua caliente. Empezamos nuestro recorrido para ir a un lugar muy importante de Tarma. Aquí desde el carro estamos viendo el Valle del Coyana... ...y es el lugar que vamos a estar visitando este valle. Vamos a estar recorriendo muchos sitios arqueológicos de la cultura Tarama. ...es de donde proviene el nombre de Tarma. Así que va a estar muy interesante. Hemos llegado al poblado de Ingenio en Tarma. No lo confundan con Ingenio en Huancayo que sé que es muy popular como un lugar recreacional. Y hemos llegado al restaurante, al centro recreacional Ingenio para comer. A ver qué podemos probar aquí. Nos ha llegado una canchita bien curiosa, le llaman Muyo, ¿no? El tipo de... ...y tiene así como manchitas negras, parece como un tigre. A ver el sabor. Es riquísimo. Un poquito diferente, es más rico creo. Bueno, para tomar hemos pedido chicha morada. Está bien rica, ya la probé. Mmm, eso está hecho de maíz morado, un maíz morado muy popular en Perú. Piña, le echan piña, canela, lo hierven y sale esta bebida espectacular. De comer he pedido el ceviche de trucha, me encanta el ceviche de trucha siempre que vengo a la sierra. Porque pues la trucha crece muy bien aquí o bueno, es su hábitat muy buena. A pesar de que no es originaria de Perú, es como que si fuera ya local. Se ha adaptado muy bien la trucha. Está de re chupete, riquísimo, rico rico. Y Renzo pidió una trucha frita, o sea chicharrón de trucha. Se ve rico, a ver. ¿Rico? Ese recorrido por el Valle del Coyana lo vamos a hacer con Angie de Max Aventuras. ¿Qué lugares importantes hay para visitar aquí Angie? Efectivamente el Valle del Coyana consiste en visitar más que nada las pinturas de Pintas Machay, que se encuentra ubicado en Mamahuari, Huaricolca. Y luego vamos a visitar el centro poblado de Tarmatambo, que nos va a deleitar con sus centros arqueológicos y muy atractivos a la vez. Vamos a empezar el recorrido para ir a ver las pinturas rupestres de Pintas Machay en la zona de Mamahuari. Esta zona se llama así por lo que se encuentra dentro de una cueva. Un mural de la Mamahuari hecho en barro. Les presento la plantita aquí silvestre de la zona, el chujuncho se llama. Ustedes lo pueden absorber el agüita de adentro. Este agüita es formado por la lluvia, ¿no? Y pues tiene una propiedad de endulzar el agua. Ustedes lo chupan y el agua que absorbe es dulce, muy dulce. Absorbe el agüita, dulcecitos, como miel. Ahora sí, ya llegamos a la cueva, vamos a ingresar. Nos encontramos en Mamahuari, en la cueva específicamente donde se encuentra ubicada. Ella en representación a la mujer huaricolquina, ¿no? Huari es un nombre de una mujer que representa más que nada a Huaricolca, y por ende viene el nombre también, ¿no? Huaricolca. En este caso, los pobladores de aquí le tienen mucha fe a ella, le tienen mucha gratitud también. Y es por ello que le hicieron un pequeño mural, ¿no? Bueno, aquí vemos una botella de plástico, que no es bueno para el ambiente, ¿no? No sean cochinos, lo vamos a llevar a la basura, pero la próxima vamos a poner una cámara. Y pues no estén dejando sus botellas descartables, así que no es bueno para este ambiente. ¿Siempre encuentras cuando vienes? Mmm, sí, en algunas partes encuentro esto, tipo algo así, ¿no? Estamos siguiendo todo el camino por la ruta de las flores, siento que estoy como en una película de Disney. Amarillas, vibrantes y bien bonitas, todo el camino. Tengan cuidado con esta planta, porque Renzo la rosé y mira, tiene bastantes púas. Y se han metido hasta la ropa, hasta el trasero. Ahora sí, vamos a ver las pinturas rupestres. Ya llegamos a las pinturas rupestres. Aquí se pueden ver entre 4.000 y 5.000 años de animales de la zona. Se pueden ver a dos cazadores, también hay más que no son tan visibles. Pueden verse algunos animales y aquí hay dos más. ¿Estos qué serían? Son las lanzas con las que cazaban a los animales. Ya estamos retirándonos de este lugar espectacular de Pintish Machay. Tomen en cuenta que lo van a encontrar así verde, con la quebrada y con las flores, en la época más o menos de entre enero y junio. Ahora nos vamos a otro lugar muy importante, a Tarma Tambo. Hemos llegado al centro poblado de Tarma Tambo. Estamos en la plaza central del barrio San Juan Pata. Esta plaza es muy importante, especialmente en junio, cuando celebran el Inti Raimi. El cambio del ciclo del sol. Y aquí vemos su iglesia colonial, muy importante, pero algo, uno de los motivos principales, porque la gente viene aquí, es por este centro arqueológico, el de Tarma Tambo, donde ahora estamos yendo. Ya estamos en el sitio arqueológico de Tarma Tambo. Tarma Tambo se remonta a los años 400 a 500 años atrás. En este complejo arqueológico fue uno de los más importantes, ya que aquí era la zona principal, donde los incas, donde los curacas, donde las doncellas habitaban. Podemos ver una colca. Esto servía como almacenaje. Lo ponían justo en este lado de las montañas por la refrigeración, para que la comida no se malogre tan rápido. Esta era la entrada del aire para la colca, donde se mantenía la comida. En las colcas tenemos dos características principales que los diferencian. Unas son las cuadradas rectangulares y estas algunas redondas. El motivo de las redondas es que almacenaba por más tiempo, un aproximado de tres a seis meses de tiempo almacenaba. El motivo principal es porque el aire, al entrar, recorre por todas las colcas. Una parte importante de este sitio arqueológico es ver este sistema hidráulico que dejaron los incas. No tiene agua en este momento, pero pueden ver que después de más de 500 años, aún permanece y en funcionamiento, el nomás que no hay agua ahorita. Lo que queda de esta edificación era la casa de las doncellas. Aquí vivían las mujeres vírgenes y jóvenes que iban a ser ofrecidas a la clase más alta, especialmente al inca. Aquí las mujeres venían a aprender a tejer y a realizar diferentes obras de tejidos. Y aquí tenemos una principal roca. Esto no es una roca cualquiera. Esta roca pues tiene un agujero en el centro, ¿no? Que el palito se puede ver que atraviesa, ¿no? Aquí pues los hilos jalaban, ¿no? Los hilos lo jalaban de diferente manera para que ellos lo puedan manipular y lo puedan tejer, ¿no? Ahora estamos en la casa del curaca. El curaca era el gobernador local debajo del inca, claro. Y aquí es donde vivía. Es grande, pero también es importante mencionar que cada vez que el inca venía a visitar esta zona, venía a administrar a ver qué estaba pasando en sus tierras y a visitar a su amigo el curaca, se quedaba en uno de estos lugares. Probablemente uno de estas dos estructuras era su cuarto. Cuando vi esta plataforma y esta sí dije, wow, qué espectacular, pero es una personificación, no es real. La han construido porque en esta cancha de fútbol donde están jugando los niños ahora, es donde se hace la celebración del Inti Raimi en junio. Bonita la silla. Bajando y desde este punto podemos ver los andenes incas que se ven espectaculares. Hay un montón por todo el valle y son especiales porque están sostenidos por muros de piedra. Aquí sembraban maíz, papas y hoy en día los pobladores siguen utilizándolas, podemos ver las cosechas. Una vista muy buena. Ya estamos en la plaza de Tarmatambo, una plaza inspirada en la cultura inca, por eso ven piedras. Es muy bonita por dentro, se puede ver, pero está cerrada, ya llegamos tarde, nos ha agarrado la noche. También aquí adentro hay un museo, que pues podemos regresar algún día, ¿no Renzo? Sí, gracias Angie por todo, ¿dónde te pueden encontrar la gente? Me pueden encontrar en Max Aventura. Terminamos el recorrido en la plaza de armas con su catedral iluminada y luces en la pileta. Ha sido un recorrido espectacular el día de hoy, pero también todo lo que hicimos por la provincia de Tarma. Por supuesto siempre hay lugares que no visitamos, cosas que debemos hacer. Comenta qué es lo que faltó para ir la próxima vez. La próxima vez tengo que probar la sopa verde, no pudimos en esta oportunidad. Si quieres más información de qué hacer en Tarma, visita edendeviaje.com Diagonal Tarma. Te veo en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!